El objetivo en grandes líneas es ayudar a las provincias a desarrollar y gestionar sus recursos hídricos en forma eficiente, sustentable, con énfasis en la gestión por cuenca y a través de un proceso de descentralización de las responsabilidades y del financiamiento. El financiamiento del Banco Mundial se propone que será unos 50 o 60 millones de dólares, pero hay algunas condiciones que sea la aprobación de la ley marco de la política hídrica. Me parece que la ley, sobre todo a nivel nacional, es algo que no hay que perderlo de vista, pero hay que considerar que es un proceso que tiene que terminarse por sus remedios políticos. Una ley de agua es algo muy complicado, muy político y con muchos intereses. Así que si una ley dura 10 años o 5 años de pasar, creo que, claro, finalmente debería pasar la ley, y ese es el objetivo. Pero ese tiempo no es perdido mientras que se trabaja. Claramente, el Banco Mundial está hablando de moldear las legislaciones hídricas nacionales y provinciales para que faciliten los programas de inversión privados sobre los recursos estratégicos. Entiéndase, el endoso de los gobiernos para transferir la gestión y usufructo del agua a modo de concesión. Va a haber un fuerte, y fue así como dijo Peter en el primer tramo del financiamiento, el poder llegar a hacer realidad todas esas medidas, concretar esas medidas no estructurales. Es una palabra. En vez de decir, cuando usted esté listo para afrontar lo que se necesita para llevar adelante una obra, venga y avise. La idea es lo contrario, es decir, lo vamos a ayudar a ser elegible. Estos depredadores no buscan la presa. Son oportunistas. Su estrategia consiste en quedarse quietos y esperar que caiga. Todo lo que pase cerca y ellos consideren que de un bocado lo pueden tragar, lo toman. Si no, quedan quietos. Y no es que necesiten demasiado para saciar sus requerimientos energéticos, porque es a la inversa nuestra. De lo que incorporan, un 20% lo utilizan para recuperar la poca energía que pudieron haber gastado. Y el resto lo guardan como reserva de energía, porque hay un enemigo de ellos, aparte del hombre, que es el frío. El frío, si los agarra mal, los mata. Yo no sé hasta ahora cómo va a ser ese, se está hablando, no sé cuánto dinero se está hablando, no me acuerdo el monto ahora. Depende, depende de qué es lo que hay que darle a cambio de eso. Yo, nosotros somos conscientes de que hoy por hoy las direcciones hidráulicas, todas las autoridades hídricas provinciales estamos desfinanciados. Cuesta conseguir computadora, cuesta conseguir camioneta. Cuesta ejercer ese control, ese monitoreo, esa autoridad ambiental, esa autoridad de recursos hídricos, cuesta. Cuesta renovar todo el parque automotor. Por ahí hay prioridades que siempre dicen, para qué una camioneta a ustedes, se falta para la policía. Y bueno, por ahí entra en la balanza, hace una ambulancia a nosotros. O sea, somos provincias pobres, la mayoría, por ahí siempre decimos que si el financiamiento es claro y transparente, yo digo que sea, bienvenido sea. O sea, siempre y cuando no se comprometa nada de parte de corriente, en el caso particular, de que tengamos que dar una contraparte, como ayer pregunté, bueno, no. En contraparte no podemos dar nada, si es totalmente con las deudas que venimos arrastrando de año. Y si hay subsidio, y si es claro y transparente, por ahí han cambiado su metodología respecto a los años anteriores, que es lo que se les preguntó, y bueno, por ahí se vieron un error de cómo actuaron de años anteriores, y quieren resarcirse de ese error. Te vuelvo a decir, yo en ese aspecto, nosotros somos provincias pobres, casi todas, salvo Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, lo demás. Estás hablando entre nosotros, ejercer, ser autoridad de aplicación del código de agua, hay veces que cuesta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esta zona en particular son tierras bajas. Ese tipo de suelo se denomina malesal, porque en épocas de lluvia junta agua, pero playo. Esto es tierra firme. No, esto es embalsado. ahora en la medida que nosotros de tierra firme nos dirigimos hacia el sistema iberá hacia el estero va aumentando la profundidad entonces de lo que puede ser eso denominado malesal nos encontramos con otro otra formación que es el bañado el bañado es un lugar relativamente profundo que no tiene agua permanente o sea en épocas de seca se seca y que tiene un tipo de vegetación que es apetecible por el vacuno o sea que son sectores que según en qué momento pueden ser o no aprovechados por el ganado después del bañado ya sigue algo más profundo y comenzaría lo que es el estero y después del estero ya viene la laguna o el canal es todo por una cuestión de profundidad el sistema iberá tiene 13 mil kilómetros cuadrados son 1.300.000 hectáreas es una reserva provincial por ley pero esa reserva provincial tiene propiedades privadas tiene propiedades privadas que incluyen dentro de sus propiedades privadas lagunas bañados en ese 1.300.000 hectáreas en estos últimos dos años se ha vendido propiedades privadas en intercambio un libre compra venta entre privado y conservation land truth de Douglas Tonkin que ha adquirido según dicen las versiones no se tiene todavía los datos cerca de 200.000 hectáreas a fines del año 2003 en eso la provincia resalta destaca y reitera que no venden tierras fiscales las que quedan en la reserva no venden el agua ni mucho menos acá hay un juego de compra venta de tierras privadas que supongo que ante esta devaluación que estuvo la argentina se hace atractivos para los extranjeros igual lamentablemente no existe una ley que se que lo prohíba tom 15 es un americano que a la cosa de unos dos años empezó a comprar campos acá en hace que ha comprado en chile en el sur y que yo pero acá en la zona en lo que hace el sistema iberá comenzó comprando campos aparentemente la intención de este hombre es o destina estas tierras a conservación de áreas naturales lo que uno puede ver de aquí es aparentemente es eso yo el caso más cercano lo tengo acá nomás a unos pocos kilómetros que es una estancia que le compró se llama el socorro le compró a los blackier estamos hablando de unas 50 mil hectáreas y bueno este hombre lo que por ahora está haciendo apunta así a conservar y preservar ese área natural no con un importante detalle el banco mundial aporta los fondos para la infraestructura de estos parques y reservas y deposita el dinero en fideicomiso en organizaciones ambientalistas la explotación comercial de estas tierras y sus recursos estará en manos de sus propietarios tenemos más o menos en 3.000 metros tenemos una estancia que compraban por este señores de canadá totalmente ya no son argentinos y quieren comprar también más lo que quieren es más campo que ellos la última vez que ofrecieron